Ese estúpido que llama, que te habla, que te alaba Justo cuando yo no estoy, que pasa con él Ese estúpido que llama, que aprovecha mi ausencia Para confesar su amor, olvídalo Mira si será farsante, yo llamo cuando marchaste Para decirme que tú Decirte que Que le habías confesado, que te irías de mi lado Que si él te lo pedía, tú por fin me dejarías Pobre tonto, míralo Ese estúpido, desconocido Hace ya mucho tiempo, que no habla conmigo Te juro que es verdad, todo lo que te digo No ha vuelto a molestarme, no pienses en él Ese estúpido, desconocido Pretende separarnos, y no ha podido No le des importancia, por favor te lo pido Nos quiere hacer daño, o no te das cuenta Olvídate de él Ese estúpido que llama, que te dice que te ama Que se muere por tu amor No hablemos de él Ese tonto que se esconde, que no sabe dar la cara Porque le falta valor Mira si será ingenuo Yo llego a desafiarme A que me quita tu amor Que le habías confesado Y que te irías de mi lado Que si él te lo pedía, tú por fin me dejarías Pobre tonto, míralo Ese estúpido, desconocido Hace ya mucho tiempo, que no habla conmigo Te juro que es verdad, todo lo que te digo No ha vuelto a molestarme, no pienses en él Ese estúpido, desconocido Pretende separarnos y no ha podido No le des importancia, por favor te lo pido Nos quiere hacer daño, o no te das cuenta Olvídate de él Y ese estúpido, soy yo Ese estúpido que llama Recuérdalo Que te dice que te ama Soy yo Y no lo puedo creer Que me hayas vencido aquí con este malso amor Ese estúpido que llama Que te dice que te ama Soy yo Y ese estúpido desconocido Soy yo Que quiso jugar solo conmigo Ese estúpido que llama Y me dañó Que te dice que te ama Soy yo Oye jugó Oye jugó Oye jugó Con mi corazón Soy yo Soy yo No puede ser Yo soy Marisujambú Son tentación Salsa perucha Fuego Recuerda que aún te quiero No me dejes Oye mi amor Te lo pido por favor Soy yo Soy yo Pero recuérdalo Oye mi amor Te ama Pero el que te quiere soy yo El que te canta por la mañana Soy yo Soy yo Oye mi amor No me ames por favor Es estúpido No te burles de mí Ese soy yo